Todo lo que sea robótica, todo lo que sea programación, todo lo que sea desarrollo de tecnologías de la información, es hacia donde nos tenemos que enfocar. Y por eso empezamos ahorita en tres primarias con un programa piloto de robótica. Es un robot que está yendo a las primarias y que debo de pasar a ver en las próximas semanas, porque si es lo que estamos buscando, vamos a empezar poco a poco este programa en más escuelas y en más municipios. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque ustedes son parte fundamental de estos cambios que estamos haciendo en Yucatán. Y yo quiero agradecerles, quiero reconocerles lo que hicieron en la pandemia, que fue extraordinario. Me encantó ver a muchos maestros y maestras yendo a casa de los alumnos, en los grupos de WhatsApp, en las llamadas telefónicas, llevándole material, sacándole copias a los alumnos que no tenían las condiciones y las necesidades. Muchas gracias por ese esfuerzo. El regreso a clases ha sido impecable. Desde que dijimos hay regreso a clases, ya teníamos 80, 90% de maestros. A los tres meses ya teníamos el 100% de las maestras y de los maestros. Y ahora lo que nos toca, y se los he platicado a muchos de ustedes, es el rezago educativo. Todos sabemos que los niños y las niñas se nos atrasaron porque no tenían computadora, porque no es lo mismo estudiar a distancia. Y ahí es a donde nos tenemos que enfocar. Y ahí es donde les quiero pedir su apoyo. Porque si no cerramos esta brecha lo más pronto posible, esta es una brecha educativa que se hace en toda una generación completa. Estamos haciendo en Yucatán los cambios que Yucatán necesita. ¿Para qué estamos haciendo estos cambios? Para transformar este Estado para bien. ¿Para qué? Para que a sus hijos, a mis hijos, a sus nietos y a sus bisnietos les toque un mejor Yucatán del que nos toca a nosotros. Volten a ver cómo está la situación de seguridad y de otras cosas en otros lugares del país. No queremos que en Yucatán nos pase eso. Pero eso no depende del gobierno, eso no depende del gobernador, eso depende de todas y de todos que pongamos nuestro granito de arena para que las cosas funcionen. Ustedes síganos ayudando desde sus escuelas, con los niños, dando el extra, poniéndole atención y dedicándole tiempo a ese niño que trae problemas en la casa, a ese niño que tiene problemas de aprendizaje, a esa niña que tiene un problema de discapacidad. porque esas pequeñas acciones que hacen todos y cada uno de ustedes todos los días, cuando las sumamos es cuando se hace lo que Yucatán es hoy. No es el gobierno, son ustedes con lo que hacen todos los días. Así que, maestras y maestros, muchas felicidades, todo nuestro reconocimiento y que enhorabuena. Muchas gracias.